Partido tras partido, los jugadores de Chivas vienen correspondiendo a las peticiones de su entrenador. Y ahora, contra los bravos de Juárez, Fernando Gallo tiene una tarea difícil, elegir los 11 titulares. Así es, Chivermanos, en el video de hoy vamos a hablar sobre esta alineación que ilusiona a todos los chivermanos y a los jugadores, porque partido tras partido, los futbolistas que no vienen teniendo secuencia, cuando tienen la oportunidad, están correspondiendo. Entonces, va armando un problemón, un problema sano para Fernando Gallo. Un problema que a todos los entrenadores les gustaría tener opciones para poner a jugar. Pero antes, me gustaría invitar a todos ustedes a que se suscriban aquí al canal, dejen sus likes, dejen sus comentarios, que es muy importante para el crecimiento del proyecto. Ahí le va, Chivermanos, en este sábado, el día de hoy, 5 horas de la tarde, hoy 10 de febrero de 2024, Chivas enfrentará a los bravos de Juárez en el estadio Akron. Y los Chivabonos ya están todos agotados, están todos, todos agotados. Entonces, es promesa de casa llena. Así es, alentando y apoyando al más mexicano, al más grande de México. Y Fernando Gallo hoy puede salir con una alineación sorprendente. Simón, ¿por qué no? Wally ha dado muy buena chamba en el partido contra el Forge en CONCACAMPIONS, pero particularmente no creo que Wally va a ser titular. Yo creo que la alineación será esta. El Tala Rangel en la portería, Alan Mosso, el Pollo Briseño, el Chiquete Orozco y el Tiloncito Chávez. A pesar que José Castillo ha hecho un partidazo en este último encuentro contra el Forge, no sería sorpresa ninguna si Gago sale con él de titular. Me gustó mucho las salidas de balón, tiene tranquilidad ahí en la defensa, 21 años solamente. Entonces, es un gran jugador, un jugador de futuro. Fernando Hierro con ojos impresionantes en los jóvenes futbolistas. Entonces, está ahí el detalle, el Pollo o el José Castillo. Yo pienso que saldrá el Pollo de titular. En la media cancha no vamos a tener sorpresa. Será el Pocho Guzmán, el Guti y el Nene. A pesar que el Oso González pide pasaje. Oso González pide pasaje en el once titular. Qué partidazo del Oso González, el perro mexicano. Y en el ataque a la delantera de Chivas, yo creo que saldrá el Piojo Alvarado. Ricardo Marín, lamentablemente J.J. Macías no ha sido convocado, no ha sido elegido. ¿Por qué? Porque todavía no está al tope, no está al cien. Sigue con las molestias, entrenando aparte. Mucha fuerza a J.J. Macías. Y por la banda izquierda, ¿Pavel o Kate Covell? Gran pregunta. Yo le pregunto, chico hermano, ¿Pavel o Kate Covell? A mí hoy, 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 yo saldría con Kate Covell. Pero para ti, ¿Pavel o Kate Covell? En el once titular, coloca ahí, en los comentarios. Será un equipazo, un equipazo. Ahí está, esta alineación ilusiona.